Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Va a ser como una segunda parte del video que ya subí hace unos 8 o 9 días, en donde les explicaba cómo justamente poder solucionar de una manera temporal el error al reproducir tanto Disney Plus como Star Plus en Ubuntu 20.04 y en realidad en cualquier otra distribución en GeneoLinux que, bueno, en cualquier otra distribución en GeneoLinux que intente reproducir video en estas dos plataformas de streaming, pues no lo van a lograr, simplemente pues el video, como ya ustedes se habrán dado cuenta, pues queda completamente en negro. La solución que les presenté en el video anterior, si bien funciona, es cierto que es muy manual y segundo, afecta, por así decirlo, la reproducción de otras plataformas como Netflix, según nos han mencionado. Oye, pero es que hago lo que haces en el video y Netflix me deja de reproducir, HBO me deja de reproducir, entonces vamos a buscar una forma un poco más automática para lograr el mismo efecto que tenemos o que realizamos de manera manual, pero esta vez con ayuda de un par de extensiones y lo haremos tanto en Firefox como en Google Chrome, porque pues muchos utilizan también Google Chrome, ¿no? A algunos no les gusta pues Firefox, en mi caso pues es mi navegador predeterminado, pero otros utilizan Google Chrome, entonces vamos a hacer también el ejemplo de ese lado. Así que pues vamos a pasar aquí a la otra pantalla y pues les agradezco a las personas que han visto el video, realmente pues son 1500 reproducciones en un par de días. Normalmente pues un video mío, a menos que sea de los clásicos, no se suele reproducir tanto en tan poco tiempo, entonces pues muchas gracias a todos los que han visto, a los que les ha funcionado, así que pues es un video que parece que ha funcionado bastante pues a todas las personas y pues vamos a darle continuidad pues ahora con una solución un poco más automática. Entonces para que ustedes puedan comprobar, vamos a tener por aquí Star Plus, vamos a tenerlo por acá y por aquí vamos a tener también Netflix, ¿no? Yo tengo Star Plus, Disney y Netflix, no es que sea millonario, Netflix lo tengo por parte de la empresa y Star Plus, bueno, es decir, lo tengo en un convenio con Mercado Libre. Bueno, aquí yo creo que voy a pasarme a otro ladito, pero ustedes se lograron dar cuenta que pues puedo reproducir cualquier material de Netflix, voy a ingresar a una de estas películas, yo creo que esta parte, aunque yo la estoy viendo bien, pero ustedes la van a ver distorsionada, o bueno, quizá la parte en donde se reproduce determinado video, como para evitar que pues de pronto tenga alguna reclamación por derechos de autor y pues bueno, ya me ha pasado un par de cosas ahí con YouTube y no quiero tener malos entendidos, entonces voy a reproducir cualquier película. Ah, bueno, aquí está esta serie que yo me ando viendo, Suite o La Ley de los Audaces, que le llaman. Y... Es natural que te sientas de esa forma. Bien, ahí ustedes ya lo están escuchando, el video se reprodujo, está funcionando normal, ahora vamos aquí a Start Plus y en Start Plus vamos a reproducir, no sé, el transportador. Y le damos a ver ahora. Y así se queda, ¿sí? Ya no funciona. Entonces, lo que vamos a hacer en Firefox, ¿sí? Para iniciar es ir a Complementos y ustedes van a buscar este complemento. Yo ya lo tengo instalado, pero pues la instalación es bastante sencilla, o sea, aquí buscan ustedes User... User Agent... Y este que dice acá, User Agent Switcher and Manager, es el que ustedes van a instalar. Entonces, ingresan a él, en mi caso pues ya aparece instalado, por eso aparece la opción de eliminar, lo agregan, ¿sí? Y cuando lo agreguen, él les va a aparecer de este lado un ícono, ¿cierto? Así, como si fuera, no sé, como una persona utilizando un sombrero y como especie de un saco, no sé qué será. Pero ya dándole clic a este ícono, nos aparece lo que está bien en pantalla. Entonces, ya sabemos que por alguna razón ese es el User Agent que utiliza pues digamos así mi navegador por defecto y por alguna razón nuevamente pues Disney Plus y Star Plus nos está bloqueando aquí esta parte, ¿no? O sea, como que detecta que es de Linux y nos bloquea simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir en este caso, aquí ustedes sirven para elegir muchas cosas, ¿sí? Pero yo continúo utilizando Firefox y aquí en las plataformas yo elijo que entonces es Windows, ¿sí? Windows. O vamos a elegir Ubuntu, no creo que cambie nada. No, en realidad no cambia nada. Vamos a elegir aquí Firefox y luego aquí vamos a Windows y posteriormente seleccionamos, ¿sí? La versión de Firefox que queremos utilizar. Ahí aparece la versión 108. De forma extraña pues Firefox en mi Ubuntu está hasta el momento en la versión 106. y fíjense ustedes que aquí ya el User Agent ha cambiado, ¿no? Que esto es prácticamente lo que nosotros muchas veces nos hemos llevado o hemos hecho en el video anterior. Entonces, aquí ya seleccionando esta parte Firefox, Windows y seleccionando la opción de Firefox 108 o Firefox 106 como ustedes quieran. Y luego le damos aquí donde dice Aplicar Apply Container. Es decir, se va a aplicar como tal aquí a nuestro Firefox y aquí nos dice que el User Agent ha sido configurado, ¿sí? De tal manera que si ahora yo voy, ¿sí? Y reproduzco o actualizo la película que aquí es la del transportador, pues ya va a empezar a cargar, ¿ven? El icono ahí de Start Plus y ustedes van a empezar a escuchar el sonido, ¿sí? A ver el video. Ah, bueno, aquí el sonido lo tengo muteado. Pero se escucha, se escucha y ahí están viendo ustedes el video. Entonces, funciona. Ahora, vamos a ver, ¿funcionará también en Netflix? Pues vamos aquí a darle Browse y vamos a buscar otra serie, algo que nunca yo haya visto, ¿sí? No sé, por ejemplo, no he reproducido esta película que se llama La Suma de Todos los Miedos. Vamos a darle aquí clic y vamos a ver si reproduce. Y reproduce si ya está reproduciendo, ¿sí? Entonces, con esa configuración por lo menos en Firefox, va a detener esto, con esta configuración en Firefox, tal cual como está, vamos a lograr ver Disney Plus, Star Plus, no afecta la reproducción de Netflix. Ahora, afectará la reproducción de otras plataformas como HBO, etcétera. Ahí sí no lo sé porque pues no, no tengo HBO, pero muy seguramente no afectará. Y si llegara a afectar, es decir, sin aplicar estos cambios, estas plataformas como HBO ya les reproduce, pues simplemente lo que debemos hacer es aquí, donde dice Reset Container, es decir, vamos a borrar esta configuración que acabamos de aplicar. Le damos Reset Container y miren que ya nuevamente el User Agent ha vuelto a ser el anterior, el por defecto del navegador. Entonces, simplemente con un par de clics ya tenemos las configuraciones que necesitamos, pues digamos así, pues de una manera bastante sencilla sin tener que editar, ir a las opciones de Firefox, copiar, pegar, eliminar, aquí ya es mucho más sencillo. Entonces, así funcionaría como tal en Firefox. Ahora, ¿cómo funciona en Google Chrome? Vamos a Chrome, prácticamente es igual. Creo que aquí sí no he descargado yo el complemento, así que vamos a ir aquí a extensiones y vamos a buscar acá User Agent y este es el que yo me descargo, User Agent Switcher Manager que es la misma extensión que tenemos en Firefox. le damos Añadir y le damos Añadir Extensión y vamos a esperar. Aquí ya dice que se ha agregado, es prácticamente el mismo ícono que se hizo. ¿Cómo se nota que no he usado Chrome? Aquí, en este ícono de extensiones, simplemente pues lo que hacemos es anclar o fijar la extensión y ya aparece de esta manera. Así que si yo voy aquí a las extensiones mías, también podría activar esta y de igual manera, ¿no? está anclada, está fijada. Entonces ahí lo hacen de esa manera para que el ícono les aparezca acá. Entonces, vamos a ir otra vez a Start Plus. Vamos aquí a Start Plus. Creo que yo ya he iniciado la sesión. Lo que no recuerdo es si tengo Netflix aquí iniciado. Creo que no. No creo que tenga Netflix. Bueno, aquí ya ha iniciado sin ningún problema. Voy a validar mi contraseña de Netflix que no la tengo. O sea, pues no me la ceden de memoria. Entonces voy aquí a revisar en Bitwarden cuál es esa contraseña. Vamos a buscar por acá Netflix. Listo. Ya la tengo aquí copiada y vamos a iniciar sesión. Inicia sesión en Netflix y el correo es este. Yo creo que ese correo tampoco lo van a ver ustedes ahí en pantalla porque pues es el de mi trabajo. Y e iniciar sesión y debería iniciar sin ningún inconveniente. Perfecto. Ahí está. Nunca bloquear e ingreso. Voy a reproducir a reproducir algo por acá. Veamos no sé. Olympus a caída. Y le damos aquí reproducir. Vean que Netflix se reproduce sin ningún inconveniente. Ahí está reproduciendo. Perfecto. No hay lío acá. Vamos a regresarnos. Ahora en Start Plus utilizando Chrome tampoco reproduza absolutamente nada. Vamos a esperar. Ahí se quedó. Completamente en negro. Ahora vamos a activar la extensión y lo hacemos de una manera bastante similar a como lo haríamos utilizando permítame un segundo. Esto si hubiera una hormiga en el computador ni me asusten. Aquí básicamente es lo mismo. Entonces claro en lugar de Chrome en lugar de Firefox elegimos que Chrome la plataforma que es Windows elegimos la versión de Chrome. Aquí vemos que la versión más actualizada de Chrome es esta la 101 y el User Agent ha cambiado. Miren cómo es. Listo. Ahora una vez ya seleccionamos simplemente otra vez aplicar a todas las ventanas ya el User Agent se ha configurado y aquí podemos actualizar la página y el video tendrá que empezar a reproducir sin ningún inconveniente y pues en efecto ahí empieza a reproducir. Listo. Ahí ya lo están ustedes que escuchan y ven que pues el video empezó a reproducirse. Ahora funciona sigue funcionando Netflix muy seguramente seguirá funcionando Netflix John Wick 2 vamos a ver se reproduce John Wick 2 listo entonces básicamente de esa manera y pues digamos así con un par de clics ustedes pueden hacer lo mismo que hicimos en el video anterior pero pues ahora de una manera mucho más sencilla tanto en Firefox como en Chrome por lo menos la reproducción en Netflix nos afecta si ustedes lo hacen y si alguna plataforma o les da algún error en otra página simplemente desactivar como ya les mostré simplemente aquí vamos a ver simplemente van aquí a la extensión reset el user agent vuelve a ser el mismo de siempre y listo no más entonces un par de clics y listo no es más ya de esa manera queda todo solucionado ahora sí pues no siendo más yo los dejo espero que este video haya sido pues todavía de mucha más ayuda pues no no quise dejar la solución anterior como la definitividad por así decirlo sino que me puse a consultar un poco más para ver si hay una forma mucho más fácil de poder hacer esto y no complicarnos tanto por allá rebolicando allá en las configuraciones de los navegadores para ver que que ajustes logramos hacer así que pues estas extensiones resultan ser bastante útiles cualquier duda cualquier inquietud que tengan no olviden que la pueden dejar en los comentarios del video me pueden escribir por telegram me pueden escribir por correo me pueden escribir por instagram hay un instagram que es público ahí ustedes lo están viendo pueden seguir en twitter en fin en linkedin donde quieran ahí pues están mis redes sociales y bueno no siendo más yo me despido si este video les gustó por favor denle un me gusta compártelo para que más personas conozcan al respecto si ya están suscritos los invito a que le den un click allí a la campanita de youtube para que se suscriban pues a todas las notificaciones y youtube les anuncie cuando o les notifique mejor cuando yo subo un nuevo video ahora sí no siendo más yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego